Estas son las actividades que los chicos y chicas de la colonia han disfrutado en Campus Sabinillas. Arbolín, un recorrido por los árboles del campus con puentes colgantes en un entorno donde la naturaleza está más que presente. Deportes de playa, donde se reúnen volei, fútbol y piraguas en la costa de Sabinillas. Taller de experimentación, un lugar donde la ciencia es la protagonista. Baloncesto, el deporte en equipo que hizo infestar a más de uno. Tiro con arco, donde los chicos y chicas practicaron su puntería disparando flechas con un arco como unos auténticos Robin Hood. Fútbol, el deporte estrella de la colonia hizo que los más fanáticos demostraran sus habilidades en el campo. Mini quads, para que nuestros chicos se sientan como unos verdaderos pilotos. Danza, una de las actividades favoritas que han permitido a todos mover el esqueleto con nuestro pedazo de equipo de baile. Tirolina, una actividad que te permite bajar desde lo más alto y donde prima la adrenalina. Banana Boat, una actividad que les permitió sentir la brisa del mar junto a la adrenalina. Bolas gigantes, donde los chicos y chicas han dado vueltas y vueltas en el agua. Eco Car y Balance Bike, actividad que ha permitido dar la vuelta rápida en el circuito de Campus Sabinillas. Bicicletas, un recorrido en pedales al aire libre para conocer todos los rincones del Campus Sabinillas. Bainball, batallas divertidas entre amigos con munición de colores. Acuairoby, para bailar mientras nos refrescamos con un chapuzón. Taller de prensa, con la radio y la redacción nuestros chicos se han sentido como unos auténticos periodistas. Buceo, para sumergirte en una aventura bajo el agua. Taller de magia, donde puedes aprender a ir más allá de la realidad mediante elaborados trucos. Deportes acuáticos, para disfrutar con tus amigos mientras practicas deporte en nuestras piscinas. Rocódromo, donde los más valientes han podido escalar hasta tocar el cielo de Sabinillas. Snorkel y Paddle Surf, donde nuestros chicos disfrutaron del deporte en el mar. Náutica, un lugar donde disfrutaron de castillos hinchables en el mar Mediterráneo. Fiestas han sido todas nuestras actividades. Fiestas han sido todas nuestras actividades.